amigos qué tal cómo estamos soy santiago alias el fozas y hoy os traigo un vídeo muy especial estoy muy contento porque os voy a enseñar dumbo que es indudablemente mi sitio favorito de nueva york así que bueno estoy aquí como siempre en forest hills queens nueva york voy para el metro y cuando lleguemos prepárate porque vas a flipar y 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 amigos ya estamos aquí en dumbo y bueno es una zona en la que hay bastante ruido porque está muy concurrida aquí pasea muchísima gente hay mucho turista de hecho hay mucho tráfico también estamos al lado de dos puentes que conectan brooklyn con manhattan y contrario lo que muchos pueden pensar el puente que está a mis espaldas este el de las fotos tan típicas no es el puente de brooklyn vale una de las dudas más comunes cuando se viene aquí a dumbo es que la gente se pregunta y qué significa dumbo tiene algo que ver con el elefante de la famosa película de animados no pues sacamos aquí la chuleta y dumbo de hecho es un acrónimo que significa down under y manhattan bridge overpass vale esto en español sería debajo o justo debajo del paso superior del puente más o menos que traducido llegar hasta aquí es muy fácil no tiene pérdida si vienes al metro simplemente coges la línea f que te deja en york street y desde esa estación son solamente dos o tres minutos a pie y llegas aquí a dumbo vale después tienes otras formas por ejemplo si vienes andando desde manhattan lo único que tienes que hacer es cruzar a pie lógicamente el puente de williamsburg puente de brooklyn y puedes disfrutar en el camino de unas vistas de manhattan de los rascacielos espectaculares si queréis ver el puente de brooklyn simplemente tenéis que giraros y ahí está el fondo el famosísimo célebre ritmo puente de brooklyn está el parque de main street traducido sería la calle principal desde donde puedes observar pues las que son en mi opinión y las de muchísima gente una de las mejores vistas del skyline de manhattan con el puente de brooklyn al fondo y esta pues la zona de distrito financiero se ve aquí justo detrás de este árbol el wall trade center que es el edificio más alto de nueva york y ya para allí pues estaría en mi town y pues mucho más para allí pues aquí de estar desde light land los del island y más para allá pues este es un sitio ideal pues para venir con los amigos pasar el rato o venir a tomar algo de hecho de noche es recomendable venir también porque las vistas son muy bonitas con todo iluminado las vistas son muy bien y recomendación personal es que vengáis aquí pues a media tarde más o menos toméis un café aprovechéis para cenar y luego si vuestro hotel está en manhattan pues vais hacia el puente de brooklyn lo paseáis y disfrutáis de las mejores vistas de noche con todo iluminado y es una experiencia pues muy completa y ciertamente una de las actividades obligadas cuando venís a nueva bueno pues en la zona de este edificio hay un parque con el que tienes unas vistas espectaculares para disfrutar de nueva york y este edificio al parecer en una planta baja tenemos los restaurantes y todo eso y en esta primera planta hay como oficinas no debe ser un espacio de coworking como le llamo hoy en día pero bueno vamos a ver qué tal está este parque yo no había venido nunca al parque a la la zona así y ahora mismo lo enseño bueno pues como habéis podido ver aquí a mis espaldas está el famosísimo carrusel de jane que lleva operando desde 1922 y es que en esta zona hay tantas cosas que hacer con niños y niños con tu pareja con tus amigos que es que las posibilidades son ilimitadas entonces lo ideal sería dedicarle a esta zona pues yo te diría que medio día más o menos no desde por la tarde hasta que anochezca más de hecho aquí en nueva york anochece muy pronto en verano pues sobre las ocho y media más o menos ya es de noche así que si vienes en invierno ven con antelación porque va a caer el sol y te va a piar es prevenir y y y y y y Me ha gustado mucho este cartel que os acabo de enseñar porque a veces como turistas nos olvidamos de que estamos visitando sitios en los que viven personas, ¿no? Como ponía ahí, es una calle IRL, que significa en Real Life que es en la vida real, ¿no? Este sitio, por muy turístico que sea, por muchas películas que se hayan filmado aquí, por mucha gente que venga a hacerse fotos, no deja de ser el lugar donde vive gente, ¿no? Entonces, pues eso, a veces no nos damos cuenta de que para hacer esa foto, ese vídeo, pues estamos molestando a una persona que o va a trabajar o va a comer o va a hacer cualquier cosa, ¿no? Creo que como turistas, en general, nos falta un poquito de empatía con los locales, ¿no? Llegamos aquí y pensamos que, madre mía, que río el tren, lo que decía, que llegábamos aquí y pensamos que como hemos pagado por venir a este destino de vacaciones o cualquier otro, que somos más que los demás, no, pues no es así. Un poquito de respeto hacia la gente que viva aquí y hacia otros turistas también. A mí eso de que estés 20 minutos bloqueando una fila porque quieres hacerte la foto perfecta, tampoco me parece bien, pero bueno. Eso ya depende de cada uno y, lógicamente, pues no todos estarán de acuerdo con esta opinión, pero bueno, quería dejar aquí esta reflexión. Bueno, y aquí, con el puente de Brooklyn a mis espaldas, me despido por hoy. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Yo, como siempre, le he puesto muchísimo cariño para hacer un vídeo que sea ameno de ver, que no sea muy largo y que te enseñe esos sitios de Nueva York espectaculares, tanto los turistadas como las no turistadas, que te hagas una idea de qué hacer cuando vengas a la ciudad, ¿no? Pues, como siempre, la manera de apoyarme es muy sencilla y es absolutamente gratis. Solamente tienes que darle al me gusta si te ha gustado el vídeo, al no me gusta si no te ha gustado y luego me dejas en los comentarios, pues, formas de mejorar, qué se puede hacer para que los vídeos sean de mejor calidad y todo eso. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo vídeo. Así que, bueno, me despido. Muchas gracias por vuestro apoyo y hasta la próxima. Bye.